No sé si visteis el pasado fin de semana Telecinco. Yo suelo intercambiar telediarios, veo en la Antena 3 y luego en la Sexta y el de Telecinco, ahora 4 no. Es caro tener informativos y es mejor dar cotilleos y programas. Bueno, a lo que iba, sacar una de estas noticias estrambóticas que, bueno, el gobierno actual, ministro Garzón, Irene Montero y demás nos tienen acostumbrados de... Gastan dinero en robadas. O sea, no hay dinero para autovías, no hay dinero para pensiones. Hay que subirnos los impuestos, hay que cobrar el 21% del IVA de las mascarillas, que sí que le bajaron al 4, pero lo tuvieron un montón de meses engañando al personal y encima hicieron la mascarilla obligatoria en el campo, para que comprases mascarillas, bueno, campañas estúpidas, hay no sé cuántos millones al 0 a 16, no sé cuántos millones y ahora una campaña para los juguetes sexistas. Y salían padres diciendo que vamos, bueno, esto pasa como en todo, hay opiniones para todos los gustos y para todos los tipos, que él hoy le va a comprar una muñeca al niño y una madre decía que había pasillos azules en las jugueterías, yo no lo sé, no lo he visto, y pasillos rosas y que ya los colores y los estos encaminan al niño a... O sea, que vamos, que decían las madres que condicionan y hay ministras que piensan que condicionan y a mí se me ocurrió, dije, o sea, estábamos condicionando a los niños, al niño que sea niño, hombre, varón y a la niña que sea mujer. Esto es un gran condicionante y es peligroso. Oye, sin embargo, luego ves el resto del telediario y oías noticias como... A ver si la reproduzco textualmente... Y me da igual que sea en Antena 3 o Tele 5. Esto es para contradicción o contraposición para que veáis que ellos en Tele 5 o en Antena 3 no condicionaban. Hay que proteger a los niños. Estoy hablando de este tema que no se puede hablar, que empezó la campaña el 13 de diciembre. O sea, que da pericarditis y miocarditis y demás. O sea, vamos a ver. Primero, hay que gastar un montón de dinero en chorradas, ¿no? En ministerios de igualdad, que no nos hace falta. En garzones. Garzones es el señor este de Izquierda Unida que le han enchufado al ministro de consumo, creo que está. Y que le molesta el azúcar, ya los refrescos, hay que subir el IVA al azúcar. Le molesta que comamos carne, solo la puede comer él. Y, bueno, el marisco para los sindicatos, ¿no? A esta gente, pues, todos, todas, todes, les parece todo machista, sexista. Y critican que condicionan. Y no llevan ellos condicionando a la gente que se vaya sabiendo que produce eso. Y, bueno, si pusiera yo aquí listado, os flipabais. Y llevan todos los telediarios, desde hace meses, condicionando para que la gente vaya a llevar a sus niños a... O sea, se quejan, por un lado, de que no sé qué factores sociales condicionan a que el niño compre cochecitos y la niña juega con muñequitas. Que, por cierto, también creo que han sacado una bambi con mascarilla para condicionar igual. Hacen cosas que condicionan, hacen leyes que condicionan, los telediarios condicionan. Los niños estaban, estaban desprotegidos. Yo es que flipaba. Este era Matías Prats, informativo, fin de semana, Antena 3 Noticias. De algo que no les afecta. O sea, fíjate, ¿eh? ¿Qué problema tienen los niños? De algo que no les afectó ni la primera ola ni en... vamos... O sea, no les afecta. Hombre, que sí que hay alguno que tiene alguna enfermedad y... Pero, mira, es el 0,004 me parece que es. O 0,002. O sea, fijaros qué problemón están desprotegidos. Es que usan la palabra desprotegidos. Y hay que llevar a proteger. Para que te dé todo este listado de cosas. En fin, no quiero alargarlo más. Y se quejan de que condicionan los colores y los juguetes. Y ellos, Antena 3 y Tele 5, no condicionan con el resto de sus noticias. No, no, no. Eso no es condicionar, ¿eh? No, no. No, no.